Hola, soy Miurka Wong y fui cantante solista de la Ópera de Cuba por 25 años. Hoy me encuentro sirviendo junto a mi esposo en el área pastoral y juntos estamos trabajando en un proyecto de atención y alcance a los profesionales de la cultura. En estos tiempos de pandemia en que el mundo y la sociedad están siendo devastados, el sector de la cultura tiene sus propios desafíos. El primer desafío que quiero mostrarte para que estemos orando tiene que ver con el área financiera y de provisión. Sabemos que en el sector de la cultura, donde se agrupan tantas manifestaciones del arte representadas por instituciones y diferentes compañías, compañías de ópera, compañías de ballet, compañías de artes escénicas, compañías de danza y etc., en estos momentos están sin trabajo. porque los teatros han sido cerrados, las salas de conciertos están cerradas, muchos contratos también han sido cerrados y temporadas aplazadas y en estos momentos están viviendo una incertidumbre por cuartos sus ingresos están siendo afectados y ellos necesitan llevar provisión y sustento para sus hogares. Estemos orando para que la provisión venga a sus vidas y se abra un nuevo mundo de oportunidades para ellos. El otro desafío tiene que ver con las adicciones y los vicios. En esta situación es tan difícil, muchos artistas pueden caer en vicios, en adicciones, en el alcoholismo, en las drogas, presos de sus miedos, de sus temores y estemos orando por la integridad de su vida porque muchos pueden caer en sobredosis, como he visto los ejemplos de muchos artistas, incluso los que han llegado al suicidio, estemos orando para que sus vidas sean guardadas y para que puedan salir de las prisiones en que están sujetos. El otro desafío tiene que ver con la familia y estamos orando por la familia. Esta familia que en estos tiempos modernos han tenido tanto ataque y muchos de ellos tienen familias disfuncionales y tienen matrimonios que están en crisis, incluso cayendo en violencias familiares, afectando a sus hijos y a los miembros de su familia. Oremos para que la paz reine en sus hogares y Dios guarde sus familias. Los invito a orar en este momento. Los invito a orar en este momento. Gracias por estarnos acompañando en este proyecto de oración por estos sectores y te pido que estemos juntos conectados en Conexión H21. Gracias. 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 Gracias.